La siguiente canción es para aquellos a los que ustedes le quieran dar pelea. Me reservo, me reservo sus comentarios. Se van a decir, pelea horizontal y pelea vertical. ¡Upa! Vamos a dar pelea. La siguiente canción es para aquellos a los que ustedes le quieran dar. La siguiente canción es para los que ustedes le quieran dar. La siguiente canción es para aquellos a los que ustedes le quieran dar. La siguiente canción es para aquellos a los que ustedes le quieran dar. La siguiente canción es para aquellos a los que ustedes le quieran dar. ¡Gracias!